Jesús satisfacía las necesidades físicas, mentales y emocionales de las personas que lo rodeaban y por lo tanto sus corazones se abrían a las verdades espirituales que Jesús enseñaba. Cuando sanaba a los leprosos, abría los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos, liberaba a los endemoniados, alimentaba a los hambrientos y cuidaba de los necesitados. Los corazones se conmovían y las vidas cambiaban. El testimonio vivo de una vida como la fe de Cristo, comprometida a ministrar a los demás, es un poderoso testimonio de las palabras que hablamos y le da credibilidad a nuestro testimonio. Te doy una cordial bienvenida a este estudio de la Biblia y espero que sea de enriquecimiento espiritual. Recuerda visitar la página que aparece en la pantalla. Que Dios te bendiga. Gracias por continuar con nosotros y es momento ahora de estudiar la palabra de Dios. Pero antes de comenzar voy a pedir a Denise que nos guíe con una oración. Claro que sí, oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Señor. Gracias por una oportunidad más de estudiar tu palabra entre amigos, compañeros. Señor, te pedimos que guíes nuestros pensamientos, que guíes nuestras ideas para poder compartir, también testificar y aprender un poquito más de tu santa palabra. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El tema para este estudio de la Biblia es un tema que a mí me agrada muchísimo y es el de cómo ministrar como Jesús. Cuando yo leí esta palabrita empecé a buscar en el diccionario la palabra ministrar y me encontré que no era más que servir, que hacer un ministerio de servicio. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, recuerdo que me metía a un grupo de jóvenes que visitaba al hospital. Específicamente visitábamos a las personas que estaban ahí en los dormitorios, en las habitaciones, esperando a que su evolución de salud sea la más favorable. Recuerdo que visitábamos todo tipo de personas, de diferentes religiones, desde niños hasta ancianos y no había persona que no quería que sea visitada. Entonces eso a mí me fomentaba que cada sábado, porque lo hacíamos cada sábado, siempre, siempre ya era como un estilo de vida. Todos los sábados sabíamos que había gente que nos estaba esperando y también había gente que hasta nos mandaban como notitas o cartitas durante la semana para que volvamos a visitar el otro sábado, porque algunos estaban hasta varias semanas o meses en la internación. Entonces yo notaba algo muy especial aquí. Estas personas estaban muy sensibles. Cada palabra que les decíamos, cada mensaje bíblico que les decíamos, ellos lo aceptaban, abrían sus corazones. Y como les decía, había mucho tipo de gente de diferentes religiones. Y creo que es muy importante seguir este método. Y ahora, pensando en algún pasaje de la Biblia y otras citas de otras escritoras, yo encontré un pasaje muy bonito que habla sobre el método de Cristo. Tal vez ya muchos de ustedes lo conocen y nosotros también. Lo voy a leer, está muy bonito. Y dice así, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía y les decía, sígueme. Qué bonito, ¿no? A veces nosotros pensamos en ir directamente con la palabra de Dios. Y a veces las personas como que tenemos un poquito de choque, ¿no? No nos quieren abrir la puerta o el vecino, ah, este es un religioso. Seguramente hay una resistencia. Hay una resistencia. Y cuando queremos acercarnos, pues ya tiene un preconcepto, ¿no? De que nosotros queremos decirle que lo que está haciendo o su religión es la incorrecta. Entonces, es muy importante, primero, tener simpatía con las personas como Jesús los hacía. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta lección. Esa actitud que Jesús tenía frente a las personas. Pero, ¿por qué tenemos que hacer nosotros este trabajo? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? En la Biblia encontramos algunos ejemplos a los cuales Dios nos representa de dos maneras. Voy a pedir, Denise, que nos puedas ayudar con Mateo, el capítulo 5 y 13. Claro que sí. Mateo 5, 13 es un versículo muy conocido y muy bonito que dice, Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? No sirve ya para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¡Wow! La sal. Si hacemos una comparación a nuestra vida, nosotros normalmente, ¿en qué utilizamos la sal? ¿O para qué la usamos? Tal vez para dar un poquito de sabor a lo que estamos comiendo. Entonces, Jesús nos representa como la sal del mundo. Vamos a mejorar lo que la gente va a escuchar en el sentido bíblico. Tenemos otro ejemplito más ahí en Mateo, también el mismo capítulo 5, pero el versículo 14, Marta. Sí, dice, Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Pues yo creo que aquí nos hace referencia, ¿verdad? Que la oscuridad está ahí, pero cuando llega esa luz, no es que se vaya a la oscuridad, sino que penetra a la oscuridad, justamente. Entonces, también es como nosotros podemos penetrar en la vida de otras personas para que esa luz pueda influir, pues, esperanza o algo bueno en las personas. Así es. La luz. La luz nos muestra lo que nosotros no podemos ver. Y qué bonito que Dios nos compare como una luz, ¿no? Mostrar a las personas lo que ellos, tal vez, lo están haciendo de manera incorrecta. Están ciegos a la verdad. Y nosotros somos esa luz que iluminamos a las personas. Fíjate que hay una bonita comparación de la sal con los cristianos dentro de este estudio, que dice que la verdadera riqueza del mundo, pues, somos realmente los cristianos comprometidos, ya que en una receta, ya sea súper elegante o complicada, aún así los ingredientes más costosos o más exóticos no van a ser lo crucial o lo más importante, pues, o más importante que la sal, porque la sal va a ser lo que le va a dar el sabor, lo que le va a dar, pues, la base al sazón. Entonces, aquí explica que los cristianos comprometidos son realmente la riqueza del mundo, ya que con sus acciones bondadosas y amables son lo que le dan sabor a nuestra atmósfera. Y eso se me hizo muy bonito esa comparación. Y también la luz, ¿no? Ajá, y a mí me gusta esa frase que mencionas, que cristianos comprometidos. Así es. Porque el versículo menciona, ajá, el versículo menciona que aquellos que la sal que pierde su sabor, pierde su propósito. Entonces, si uno pierde esa fuente de sabor, esa conexión con quien da a la sal su propósito, Dios, Jesús vino a la tierra para darnos el ejemplo para cómo nosotros ministrar. Como menciona, nos dio las guías para decir que te importa la persona, ganarte su confianza, haz todo esto primero, entonces dile, sígueme. Si nosotros no hacemos eso, estamos perdiendo el sabor que se necesita para esto. Hay mil y una maneras de ministrar a otros, pero el método de Cristo es sumamente especial, no solamente por la eficacia que tiene, sino porque Jesús mismo vino a esta tierra y nos mostró cómo hacerlo. Y los cristianos comprometidos van a ser aquellos que puedan hacer esta obra y así ya lo hagan de una manera de corazón, no nada más para que, ah, mírenme, lo estoy haciendo, ah, miren, estoy haciendo esto porque soy muy bueno hablando a la gente. Entonces, no, sale porque es el propósito, es la verdadera razón de que nosotros estamos aquí y llegamos al ministerio de Cristo. Claro, y qué bueno que volvamos a repetir el método de Cristo, ¿no? Porque, como leíamos al comienzo, decía, solo el método de Cristo, o sea, no hay otro método más diferente que podamos tener para alcanzar a otras personas. Dice, solo, es el único método, no hay otra forma. Pero entonces, creo que ahora surge la pregunta, entendemos que ese es el método, pero ¿cómo Jesús trataba a las personas? Ahora viene esa pregunta, ¿no? ¿Cómo Jesús trataba a las personas? Tenemos muchas historias donde Jesús trataba con las personas y a mí me gusta mucho porque era una persona muy diferente y ahí va en contra de lo que la mayoría de las personas pensaban en ese momento. Es decir, que Jesús se juntaba con lo peor de la sociedad, vamos a decir, con esas personas pecadoras que vivían mal, que tienen un marcarado. Hasta sus discípulos, lo podemos ver, no eran personas, digamos, con mucho estudio intelectual o bíblico. Entonces, Jesús se relacionaba con cualquier persona. Tenemos un versículo ahí en Colosenses, Marta, te voy a pedir que me apoyes. Colosenses capítulo 4, 5 y 6. Dice lo siguiente. Andad sabiamente para con los demás, con los de afuera, perdón, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es decir, o sea, nos está diciendo que debemos saber qué palabras decir, cómo decirlas, en qué momento decirlas. Y algo importante es que Jesús siempre trataba de sacar lo mejor de las personas, ¿verdad? Entonces, y lo mostraba con su trato hacia las personas, cómo se dirigía a las personas. Y aquí nos dice, ¿verdad?, que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Que tengan ese sentido de por qué ser dichas o por qué ser expuestas a las personas. Fíjate que yo le encuentro otra aplicación al toque de que sean sazonadas las palabras. Lo encuentro también, podría decirse, con cierta carisma, que sazonas tus palabras con cierta carisma, con cierto tacto, con cierto amor, que pueda la persona a la que le estás hablando escucharlo de una manera... Que esté receptiva. Exacto, ya sea atractivo, ya sea sensible, como decías tú al principio. Ese toque, ese sazón, es la forma en cómo vamos a decir. Es como si yo le dijera a mi hermano, ¡ay, te quiero! Pues esa es una forma de decirlo, ¿no? Pero si le digo, ¡ay, es que te quiero mucho! Hay dos formas de decirlo. Estoy diciendo lo mismo textualmente, pero realmente estoy diciendo completamente dos cosas distinto. Y eso es un concepto de la comunicación muy, muy interesante, ya que es mucho más importante el tono, la forma, mi cara, mi cuerpo, al decir las palabras, que realmente lo que estoy diciendo. Y siento que Jesús era muy especialista en este tema, ¿no? La forma, su tono de voz, sus ojos, sus manos, cómo se te acercaba todo eso. Siento que proyectaba amor y pues el sazón de sus palabras estaba totalmente presente. Qué importante es tener este pequeño toque, ¿no? De la sazón. Eso hace la diferencia. Pero tenemos que ver algunas otras características más del ministerio de Jesús en esta tierra. Y vamos a ver, tal vez ya conocemos varias experiencias, cómo Jesús trataba, no solamente se preocupaba, me llama la atención en la parte física, sino él se preocupaba de la parte espiritual, emocional y mental también. Vemos ahí unos ejemplos, por ejemplo, recordamos al paralítico y a la mujer que sufría de flujo de sangre. Si ustedes recuerdan, estas personas llegaron a Jesús por fe y Jesús no nada más le decía, ahora estás sana. O al paralítico, levántate, coge tu camilla y ve. Sino que, ¿qué más les decía? Tus pecados te son perdonados. Así es. Era una sanación más que la física, una sanación espiritual también. Entonces creo que eso es muy importante. Tal vez empezamos con atendiendo una necesidad física, pero tenemos que cerrar cumpliendo la necesidad espiritual también. Creo que esto es muy importante para todos nosotros hoy, porque a veces las personas no siempre tienen alguna necesidad física. No es verdad. Pueden haber gente que lo tengan todo en este mundo, millonarios que tienen todo, pero no son felices completamente. Es necesario tocar esos puntos más sensibles que a su vida les están haciendo daño. Por eso me gustaría hacer esta pregunta al experto, que dice de la siguiente manera. ¿Qué triple enfoque formaba la base para el ministerio de Cristo? Y vamos a enfocarnos en Mateo 4, 23 al 25 y Mateo 9 al 35. Bueno, era la misma misión. Realmente Jesús tenía una sola misión y era muy clara la misión. Sin embargo, la realizó a través de tres facetas distintas. Tres áreas o tres tipos de ministerio distintos. Y entonces podemos encontrar que en Mateo 4, 23 al 25, dice, recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Entonces predicaba, enseñaba y sanaba. Esto es muy importante porque Él, que nos enseñó cuál es el método misionero, cuál es el método para ganar almas, lo aplicó en sí mismo. Y el método era andar con la gente, ganar la simpatía, satisfacer necesidades. Y por eso Él hacía esto de predicar, enseñar y sanar. Sanar, porque sanar es el brazo derecho de la misión de predicar. Cuando la persona es sanada de sus dolencias físicas, el corazón es susceptible para aceptar el mensaje de la verdad. La enseñanza, porque es importante cumplir el mandato de Cristo, de enseñar todas las cosas, dijo Él, que yo os he mandado. Hay que enseñar todos los detalles del Evangelio, las enseñanzas de la Biblia, para que la persona tenga un encuadre para poder comprender el plan de salvación. Y por supuesto, la predicación, porque es a través de la locura de la predicación, como la llama el apóstol Pablo, que las personas vendrán al conocimiento de la verdad y a la aceptación del mensaje salvador de Cristo. Así que nosotros en nuestro ministerio personal podemos enfocar estas áreas. En el ministerio colectivo con la iglesia podemos enfocar estas áreas. Sigamos el modelo de Cristo, es el modelo que da resultados. Agradecemos la respuesta del experto. Y pensando en estos tres enfoques que Jesús tenía como características para su ministerio, qué importante es tener un ministerio completo, ¿verdad? Así que vamos a pedir a Miguel que nos comparte una cita bíblica. Claro que sí. En Mateo 9, versículo 35, nos explica un poquito mejor acerca de lo que Jesús hacía. Y dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hay varios puntos aquí que nos muestran el ministerio de Jesús. Número uno, que Jesús enseñaba en todas ciudades y aldeas. En esos momentos estaban en unos lugares más desarrollados que otros, pero Jesús iba a todos. Iba tanto a los lugares con más personas, con menos personas, una persona, tenía contactos personales con la gente. Jesús no discriminaba en ese asunto. Y luego decía que iba predicando en las sinagogas el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Cuando dice enfermedad y dolencia, hace entender que no era solamente la enfermedad física, sino también la del corazón. Y hay un ejemplo muy bonito que habla cuando está con la mujer samaritana. Jesús llega al pozo y ahí nos muestra la primera parte. A todos los lugares, a Samaria, donde los judíos no entraban, Llega Jesús. A todas las personas en el sentido de que a las mujeres en ese momento no, el hombre y mujer solos no podían estar, pero Jesús iba a todos. Y sanaba en el sentido no tanto físico de que ella estaba enferma ni nada, sino era más del corazón. Ella estaba dolida, había vivido tanto dolor, había vivido tanta tragedia, pero el Señor tocaba el corazón. Y lo hermoso es que te muestra el efecto del método de Cristo. Cuando uno ministra el corazón, cuando uno va primero al enfoque de qué te falta, cómo puedo ayudarte, qué puedo hacer, el resultado entonces es que la mujer fue y anunció en el pueblo lo que había escuchado. Ella fue y dijo, hay un profeta que dice la verdad, me conoce, me ama, vengan a escucharle. Ese es el resultado hermoso cuando hacemos un ministerio completo. Y algo que me llama mucho la atención es que Jesús actuaba con demasiada compasión al hablar con las personas de tal manera que las personas al final terminaban reconociendo que no estaban bien o que estaban en un pecado, pero su forma de tratarlo, su compasión, hacía que no hería a las personas o esa pequeña llama de fe que podía haber en sus corazones, sino que terminaba lo que decía Miguel, completando que creyeran en un Dios y que, o sea, ya una vez suplida su necesidad, cualquiera de las que fuera física, emocional, mental, pues al final terminaba haciendo esa parte especial, la cereza del pastel, dándole esa sanidad espiritual que, bueno, al final necesitaban y que todos necesitamos. Sí, y me gusta esa parte, perdón, me gusta de rapidito, digo, esa parte que dices de la manera que lo hacía, que mencionaste tú también hace un momento. Nosotros muchas veces no somos cuidadosos con eso, aun cuando llegan errores en nuestra misma familia, somos muy propensos a juzgar, muy propensos a decir, hey, estás mal, hey, estás haciendo lo que la Biblia no dice, ¿por qué estás creyendo todas las cosas o por qué te estás yendo fuera de...? Jesús sabía que ellos estaban mal y Jesús tenía toda la verdad detrás, pero la manera que lo hacía, le decía, él tenía todo el derecho de juzgar, pero cuando dice con la mujer que, ¿quién te juzga? Que alguien te ha tirado la piedra, pues tampoco te juzgo yo. Eso es lo hermoso, no juzgar, es parte de la manera en que Jesús ministraba y es algo hermoso. El método de Cristo. Sí, sí, yo me quedé con algo que Martita dijo, que era que Jesús realmente los escuchaba, tenía esa compasión y hasta hacía, de alguna manera él tenía, bueno, no de alguna manera, pero realmente él hacía que ellos reconocieran su dolencia, reconocieran su pecado y esa es una técnica de comunicación muy interesante en la cual tú haces preguntas donde la persona se analiza a sí mismo y empieza como que a encontrar estas respuestas y solita la persona lo va sacando y es una forma extraordinaria de cómo Jesús lo hacía. Y yo lo relaciono a la vida práctica porque esto suena como que, ah, puede que no lo haga tan común, pero bueno, yo en el área de mi profesión, de enfermería, yo lo relaciono a la vida práctica, ¿no? Está un pacientito ahí, está ahí acostado, enfermo, que se siente mal y tú llegas sin tener el tacto, sin tener esa compasión. A ver, ni siquiera le avisas qué vas a hacer y le metes la aguja, lo canalizas, lo tratas mal, lo tobe, le dices, pues usted está aquí porque usted quiso, porque usted tomó estas decisiones, relacionándolo a la mujer samaritana, ¿cómo se sentía emocionalmente esa mujer si siempre era tachada? Si sabemos, ¿verdad?, que salía una hora del día para que nadie la viera porque siempre era criticada. ¿Qué hubiese pasado si Jesús llegaba y le empezaba a decir, no, pues es que tú te lo has buscado, ¿no? O sea, esa parte me impresiona mucho, cómo en nuestro diario vivir debemos ir trabajando en que nuestras palabras sean bondadosas, sean buenas. Hacerlo conscientemente. Hacerlo conscientemente. Y en eso hay una, contando los dos puntos que acaban de mencionar, siento que tanto el tipo de preguntas y el asunto de hacerlo práctico, todo esto, el método de Cristo de hacerlo práctico, a veces nos dificulta hacer, ¿cómo lo voy a hacer?, ¿cómo puedo hacerlo? Yo siento que una pregunta en ese entorno que se puede hacer para que la persona se autoanalice y que no parezca de criticar es preguntar, ¿para qué? Cuando uno pregunta por qué, lo primero es tratar de buscar excusas del por qué estoy haciendo esto, pero cuando uno busca para qué, si le dices, ¿para qué quieres hacer esto? ¿O para qué hiciste esa reacción? Entonces uno piensa, ¿sabes qué? Pues lo hice por esto, lo hice por aquello, lo hice pensando en esto y se dice, ¿sabes qué? Estuve mal. ¿Sabes qué? Tengo que buscar gracias por escucharme, gracias por guiarme. Y eso es una manera práctica de poner el método de Cristo en práctica, por así decirlo. Claro, yo creo que si Jesús hubiese estado viviendo nuestros tiempos y hubiese estado en un país lejano, yo hubiese ido corriendo a buscarlo y solamente a escuchar, porque con todo lo que ustedes comentan, palabras bonitas, compasivas, bondadosas, ¿quién no quiere escuchar ese tipo de palabras? Por eso acá la Biblia dice que multitudes de gente se acercaban a Él, primero para que la sanen, ¿no? Pero hay unas pequeñas historias ahí que decía que Jesús en cierta ocasión, que estuvo todo el día sanando a la gente, se acercó y ya llegó la noche, Él pasó toda la noche orando, al día siguiente llegó muchas personas para que la sigan sanando, pero Jesús dijo, no, tengo que ir a otra ciudad para que más gente pueda seguir escuchando sobre la palabra de Dios. Y acá muchas personas que creen y son muy conscientes de la Biblia piensan que Jesús rechazaba a esta gente, ¿no? Pero Jesús tenía una misión importante aquí, que otras personas también sean salvas con el mensaje que Él predicaba. Tenemos algunos otros puntos importantes y tal vez más prácticos que es lo que más le importaba a Jesús. Y vamos a leer ahí en el libro de Mateo 25, 31 al 46, está un poquito extenso, pero aquí Jesús menciona cómo nosotros tenemos que intervenir o acercarnos a una persona. Y tenemos algunos ejemplos plásticos, si quieres podrías leer los primeros versículos de capítulo 25 del versículo 31 al 46. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas de Él delante de todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a su derecha, venid benditos de mi Padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y me visitasteis en la cárcel y fuisteis a verme. ¡Qué bonitas palabras! Y yo creo que estos son algunos de los ejemplos que nosotros podríamos aplicar hoy en nuestros días. Bastante práctico. Muy práctico. Y esto es lo bonito, es impresionante como es que Jesús te está diciendo qué hacer, pero también te dice cómo hacerlo en las Escrituras. Toda la Biblia está llena de ejemplos de Cristo para que nosotros pudiéramos vivir una vida así. Y el versículo continúa diciendo, ¿cuándo hicimos esto? ¿Cuándo te vestimos? ¿Cuándo lo hicimos? Y el Señor dice, cuando lo hicieron a uno de los más pequeños, lo están haciendo hacia mí. Y muchas veces nos confundimos con el asunto de acciones y fe, obras y fe. Pero como siempre decimos, cuando uno ama a alguien, uno se desvive por esa persona. Cuando uno ama a Dios, cuando uno ama al prójimo, entonces uno quiere todo para que el prójimo esté feliz, porque si no, uno no está feliz. Hoy en la mañana estamos teniendo el devocional y mencionaba cómo es lo difícil de amar a las personas. Pero cuando no sabemos amar ni a nosotros, ¿cómo vamos a poder dar amor? Y la manera de amarnos a nosotros es teniendo esa relación con la fuente de amor, que es Dios el Padre. Exacto, el amor es lo que nos motiva a nosotros para hacer lo que hacemos para Cristo. Muchas personas creen que porque no tengo recursos, no tengo materiales o métodos, no puedo atender las necesidades de la gente. Pero con simplemente hablarle, enviarle un mensajito de texto a una persona, diciéndole que Dios te bendiga, que tengas un buen día, eso puede cambiar la vida de las personas. Tenemos una cita más que podríamos complementar, Denise, ahí en Jeremías 30, 17. Así es, en Jeremías 30, 17 dice, Y como habíamos mencionado antes, pues Jesús se preocupaba siempre por una sanidad completa, una sanidad por parte de su corazón, de su mente, de su cuerpo. Y aquí me parece, no estoy muy segura del contexto de la historia, pero me parece que le está hablando a una mujer y a Sion, a la ciudad de Dios, a la tierra prometida, al pueblo de Dios. Y qué bonito que Él se preocupe por nuestro corazón y lo que está en lo más profundo, que es lo más escondido que nadie ve, Él lo sabe. Se preocupa por lo suyo. Él lo tiene. Así es, somos sus hijos y como un padre, Él está siempre dispuesto a ayudarnos. Y para ir terminando, teníamos una pequeña cita ahí que podríamos comentar, si nos puedes ayudar, Marta. Dice en el libro del Ministerio de Curación, página 104, Muchos no tienen fe en Dios y han perdido la confianza en el hombre, pero saben apreciar los actos de simpatía y de auxilio. Cuando ven a alguien que sin el asiliente de las alabanzas ni esperanza de recompensa en esta tierra, va a sus casas para asistir a los enfermos, dar de comer a los hambrientos, vestir a los desnudos, consolar a los tristes y encaminar a todos con ternura hacia el Señor, de cuyo amor y compasión el obrero humano es el mensajero. Cuando ven todo esto, su corazón se conmueve. Brote el agradecimiento, se enciende la fe, ven que Dios cuida de ellos y así quedan preparados para oír la palabra divina. ¡Guau! ¡Qué bonito mensaje! Y yo me quedo con la siguiente pregunta. ¿Qué estás haciendo hoy tú para Cristo? Que el Señor te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!